Yo estoy casi convencido que cada vez que en alguna oportunidad tenemos que hablar de ciudades, regiones, países y demás, asociarlo a algo. Como por ejemplo si en una conversación sale a hablar de París, es inevitable que nos venga a la memoria la Torre Eiffel, el Champs-Élysées, el Arco del Triunfo, el Museo del Louvre, en fin, son las cosas más icónicas de esa ciudad. Si hablamos por ejemplo de Río de Janeiro, el Pan de Azúcar, el Corcovado, el Leblon, el Maracaná, su gente, su música, Gag Viriña. Si hablamos de Buenos Aires, el tango, el mate, su música, su gente, su carne, su asado. Y así con otras ciudades y regiones o países del mundo. Roma, el Coliseo, en fin, es inevitable prácticamente no asociarlo. Y en esta oportunidad les voy a hablar de la ciudad de Cambridge. Y es prácticamente inevitable asociarlo con la educación. En Cambridge existe una de las universidades más reconocidas a nivel mundial. No solamente Cambridge, hay otras también, como por ejemplo, mismo en Inglaterra, Oxford, Harvard, Salamanca. En fin, hay muchos lugares donde se puede hacer la misma asociación. Pero Cambridge en especial tiene algo, no sé, por lo menos desde mi punto de vista, algo especial. De ahí muchos premios Nobel y demás. Entonces Cambridge es una ciudad naturalmente hecha, o no hecha, sino donde abundan muchísimos estudiantes. Hay muchas bicicletas por la calle, mucha juventud. Hay muchos bares relacionados a todo lo que sea la parte estudiantil, bibliotecas. Pero también Cambridge tiene su vida propia. Existe como ciudad. Y es una muy bonita ciudad. Una ciudad pequeña, de no muchos habitantes, pero es muy linda recorrerla y conocerla por su arquitectura. Amplios parques donde uno puede tomar el poco sol que a veces hay. Pero es una ciudad, por lo menos uno o dos días, yo les sugiero conocer si tienen la oportunidad de viajar al Reino Unido. Lo que yo pueda decir es anecdótico. Yo llegué a Cambridge porque mis hijos vivían ahí. Veníamos de un viaje, de una reunión familiar en Italia. Creo que les conté en este video que los dejo aquí. Hicimos un viaje desde Turín a Londres. De Londres nos tomamos un tren que dura aproximadamente una hora de viaje. Creo que no son más de 80 kilómetros. Y llegamos a la ciudad de Cambridge. De ahí en más se lo voy a mostrar a través de mis fotos y videos que pude tomar en esa oportunidad. Así que nada, mi gente viajera, les pido solamente que se suscriban a mi canal. Hagan like, compartan el video. Y por favor, nunca perdamos el placer de descubrir al mundo. Andiamo. Y por favor, nunca perdamos el placer de descubrir al mundo. Y por favor, nunca perdamos el placer. Y por favor, nunca perdamos el placer de descubrir al mundo. Y por favor, nunca perdamos el placer de descubrir al mundo. Y por favor, nunca perdamos el placer de descubrir al mundo. Y por favor, nunca perdamos el placer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.